Hoy, aparte de ser Río Negro, también somos Las Heras. Exactamente, provincia de Buenos Aires. ¿Quién está allí? Dieguito Zucalesca está en Las Heras. ¿Estás ahí? ¿Nos estás escuchando, Dieguito? ¿Cómo te va? Un enviado especial a Las Heras. Estamos aquí. Creo que me vine acá para no hablar de deporte, porque fue un fin de semana a Ciago. En materia deportiva, para quien les habla, realmente, vos, Lalo, seguramente compartís el sentimiento que yo siento. No ganamos en nada. Hemos perdido con Boca Unidos. Bueno, un tristísimo récord. Saludos a la gente de Boca Unidos, no a los de Des Unidos, por su campeonato. Bien, llegamos aquí para hablar de arte, mejor que de deporte. Estamos acá, ustedes ven las callecitas de Las Heras, que tienen este no sé qué, como también lo tiene la capilla del Instituto San Luis Gonzaga. Porque allí hay dos obras de arte, realmente increíbles, nada más y nada menos que de Antonio Berni. Así como ustedes hablan y escuchan, son dos murales de 3x5 aproximadamente, dos murales increíbles, donados por el propio Berni en el año 81. Tres años prácticamente estuvo trabajando en la realización de esos murales. Es un artista magnífico, uno de los más importantes del siglo XX, con mucho simbolismo, con mucho compromiso, como él tuvo durante toda su vida, que también están puestos en esas obras impresionantes, las más importantes que hizo antes de morir. Porque recordemos que él murió en octubre, también del año 81, y esta obra fue inaugurada en junio de ese mismo año. Vamos a estar repasando toda la historia de esos murales, de esas obras de arte espectaculares. Obras que tienen un compromiso con ese tiempo, pero también con los tiempos futuros. Sin dudas, un hombre que tuvo mucho compromiso y lo plasmó en el arte. De todo eso vamos a estar hablando. Obras, ya van a saber por qué, que tienen muchísima, muchísima vigencia. De todo eso vamos a estar hablando acá, en Vivo en Argentina, claro.